Para que decir mucho, ya ni escucho Cuando dices que tu me olvidaste Si te insisto tu vuelves En tu mente no soy un resuelve No digas que no, si, si Si te llamo tu vienes donde vi Si no me extrañas ahora, ahorita si No digas que no, si, si Otra vida tratando de engañarme Tienes cura pero aquí tu va a enfermarte Baby yo te tengo en high Como las muñas violetas que me llevan a amarte No me puedes mentir Que como te lo hacía hace que pienses en mi Si te insisto tu vuelves En tu mente no soy un resuelve No digas que no, si, si Si te llamo tu vienes donde vi Si no me extrañas ahora, ahorita si No digas que no, si, si Pa' que disimular La puerta esta abierta por si quieres entrar Pocos con quien ser, muchos con quien estar No me sé decir, otra vez empiezo a coquetear O cuando des de la mano, cuando digas donde estan las solteras O cuando te olvides y quise la carretera Y cuando botes en mi ciclo en mi cadera, no serás De aquí De ti no dependo Ni que te la siga llena igual Sin ti, mira a ver que vas haciendo Bájale bebé que tu mueres aquí Para que decir mucho Ya ni escucho Cuando dices que tu me olvidaste Si te insisto tu vuelves En tu mente no soy un resuelve No digas que no, si, si Si te llamo tu vienes donde vi Si no me extrañas ahora, ahorita si No digas que no, si, si No digas que no, si, 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 si Gracias por ver el video.